La experiencia es muy buena porque complementa todo lo que vimos en el día del tiburón y es muy útil para los niños porque están en contacto con una investigación científica. Hemos hablado mucho de tiburones, hemos enseñado videos, fotos, postos, imágenes y mucha información, pero yo creo que la parte clave es esa, que tengan una experiencia de ver un tiburón y hasta topar un tiburón de tan cerca. Y eso como hace que ya no tienen esa distancia, capaz pierden un poco el miedo hacia ese tipo de animal y al final tienen la experiencia también en un lugar hermoso como es este, que es un lugar muy importante. Como es un área de crianza de varias especies de tiburones, como hemos logrado ya averiguar estudiando los movimientos de los tiburones juveniles o tiburones bebés con el Parque Nacional. Hemos logrado que se preservan o se protegen justo ese tipo de sitios con manglades que sirven como área de crianza. Había escuchado sobre su tipo de reproducciones, también sobre que suelen estar en ciertos sitios para reproducirse mismos o sitios de crianza, como que es aquí Puerto Grande y otras áreas asimismo que ellos escogen para poder protegerse al crecer. Bueno, he aprendido muchas cosas. Una de esas es que a los tiburones se los puede diferenciar por números de puntos. También por los diferentes tipos de colores, tamaños y así también se puede identificar qué tiburón es. Ah, para ellos es súper valioso. Primero, claro, para ellos la magia de conocer un tiburón porque es el rey del mar, se podría decir, el tiburón para ellos. Y súper importante sobre la conservación, porque van a querer conservar si están más en contacto y si de pronto tienen un desconocimiento, no es lo mismo saber y decir, no, pues en realidad yo vi, yo palpé, tengo que cuidar. Me parece súper importante la perspectiva con la que ellos van a crecer. ¡Gracias!